Muy bien, nos estamos yendo a los gigantes. Buenas tardes, vamos a buscarlo a mi cordada Gerardo Siria. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Se nota que estamos listos para irnos a los gigantes. A los gigantes nos vamos hoy. Ahí llega el compañero, la cordada. Hola, querido amigo, hermano. ¿Cómo estás? Estoy esperando que me pasen a buscar. Me dijiste los gigantes y agarré todo, equipo, todo, pero te veo que ¿dónde estás vos todavía? Y esperándote a vos, me dijiste que me venía a buscar al Gretón Tandy. ¿Cómo nos vamos? Esa era mi gran duda. No, pero nos olvidamos que estamos en quarantine. ¿Qué vamos a hacer, negro? Vamos a tener que, nada, bajar los equipos. Vamos a los gigantes, pero acá, desde casa, mate en mano y hagamos un lindo viaje lo mismo. Todo un desafío, ¿eh? Ir a los gigantes desde casa, desde los mil del lugar, vamos a intentar, ¿no? Hacerle vivir un poco y la experiencia de ese lugar tan lindo y con tanta historia y cultura que tenemos acá en Córdoba. Tal cual. Antes de empezar a viajar nos desequipamos un poco, porque si no parece que fuera un desafío de abujar una hora en la cuerda acá. Se tiene el ruido de los fierros, ¿no extrañás esto? Totalmente, ya los he usado para jugar con Máximo, los he usado para las clases de ciencia del colegio. Pero bueno, antes que arranquemos de este viaje a los gigantes, ¿cómo está Gerardo Siria y cómo amaneció Calomuchita? Que hoy tenés una perlita de esta estación. Bueno, por suerte acá muy bien. Yo desde mi ventana tengo vista de las sierras grandes y puedo ver el champá aquí, por suerte. Amaneció blanquito, con mucho frío y tuvimos ya que prender el hogar. La veníamos aguantando, pero bueno, nada. Ya hay que empezar a quemar un poquito de leña y estar con un ambiente agradable dentro de la casa. Pero el valle está hermoso, ¿eh? Hermoso, hermoso. ¿Vos de Córdoba? Bueno, Córdoba con las vicisitudes de la urbe, pero bueno, tuve una sensación hace un rato, ¿sabrás de esto de desafío de superar contingencia? Porque tuve todo el barrio desde las 12 del mediodía hasta hace un ratito sin luz. Y bueno, fue enseguida a plan de contingencia, a ver si me trasladaba ahí con el permiso que tengo hasta otro domicilio para tener conectividad. Si transmitía desde el auto, haciendo pruebas de cámara. Así que estuvo muy desafiante la previa, el arranque. Y bueno, pensando en esto, ¿no? Es un tránsito que desde acá estaba bastante nervioso. Digo, chao, se me va mi compañero de cordada y tengo que arrancar a escalar solo. No sé de qué me voy a disfrazar. Pero bueno, acá estamos. Siempre sorteando las dificultades, usted compañero. Lo felicito. Sí, estuvo lindo, lindo desafío. Y pensaba en esto, ¿no? Esa foto que vimos hoy y que tenés vos en línea ahí hacia el horizonte, hacia el oeste, hacia el poniente del Champa. Yo no lo veo, pero desde acá en Córdoba, también como para ir ubicándonos geográficamente, en esa misma línea, este oeste, hacia el horizonte, estarían los gigantes. Es más, cuando en Córdoba ciudad salís a la ruta circunvolación o para irte a ruta 5, normalmente se puede ver en un día despejado como horizonte los gigantes. Y pensaba en esto, de proponerte, así un poco como fue la analogía de la charla que empezamos en Instagram con Juan Manuel, de esta analogía de qué es el Champaqui, de este amor que tenemos por el Champaqui y coincidimos con Juan Manuel en que seguramente todos coincidimos en como que es nuestra casa. El Champaqui es nuestra casa. Y entonces me preguntaba qué es para mí lo gigante, ¿no es cierto? Y si el Champa es la casa, el gigante es la escuela. Para mí realmente el gigante es la escuela. Es el lugar donde el primer contacto con el terreno técnico, mi primera encordada, los amigos de la escalada, la gente de los clubes. Digamos, creo que un poco esos espacios vamos a recorrer hoy en las charlas. Y bueno, por eso, por ahí en este rol, así como de entrevistarte un poco, mi primer pregunta me surge. ¿Qué es lo gigante para Gerardo Siria? Yo no quiero copiar tu definición, pero también es la gran escuela, la gran escuela donde tocamos la primera vez la roca, donde grandes montañistas y escaladores argentinos que fueron nuestros instructores y nos llevaron a ese primer lugar a hacer las primeras viditas y el primer contacto con la roca. Así que, no solo la escuela, sino también, como decía un gran montañista, que no recuerdo ahora el nombre, y creo que Mariano Galvan lo replicó, es como una iglesia, ¿no? Es la iglesia donde uno va a practicar su religión, a nivel escalada. O sea que lo puedo transpolar a lo que muchos le dijeron, y creo que es así, ese es el lugar, el lugar que uno anhela ir cada fin de semana, que puede tener libre, decir a dónde vamos y vamos a descargar a los gigantes. Es así, es así César. Bueno, entonces, por ahí se está sumando cada vez más gente, podemos ir entrando a aportar algunos datos, ¿no es cierto? Ya que hoy hablamos de este destino de gigantes, contarles un poquito, para quien no conoce todavía, qué es, dónde se encuentran los gigantes. En esto, ¿qué es? Los sistemas de sierras que tenemos en Córdoba, el sistema de sierras pampeana, en lo que es Córdoba propiamente, sierras grandes de Córdoba, estaríamos situados, el macizo de los gigantes, en el límite norte de las sierras grandes de Córdoba, donde empieza a tomar madura de altura, también podemos definirlo como el límite norte de lo que es geológicamente el Batolito de Achala, o lo que es tan importante para Córdoba, que es su reserva hídrica, la reserva hídrica de Achala, que también da comienzos hacia el norte, sobre las sierras grandes, en la zona de los gigantes, y llega hasta el Champaqui. Vamos ahí, si querés, a ampliar un poco, vamos tirando un poquito, porque, bueno, la información la tenemos los dos, entonces vamos jugando ahí, aportándonos un poco ese tema, ¿no? No, no, tal cual, es un lugar tan cerca de Córdoba, solo 80 kilómetros, como dijiste anteriormente, así que es un lugar donde se puede acceder muy fácilmente en vehículo, y se llega hasta la base, en una zona que después vamos a hablar, donde hay una parte histórica y cultural, y hay refugios de pobladores de muchos años atrás, el cual nos dan ese, nos albergan, ¿no? La entrada y donde da comienzo, la reserva hídrica de Hachala, tal cual como lo dijiste, es un lugar también que tiene una gran divisora de aguas, ¿no? Aguas que van hacia el oriente y hacia el este, y bueno, este lugar, como para seguir, podemos hablar muchísimo de lo que podemos ver desde sus cumbres también, ¿no? desde el punto más alto que es el Cerro del Mogote. Perfecto, ¿qué has visto, digamos, cuáles son las referencias que damos desde ahí, desde el Mogote, que es donde tenemos un 360 de vista en lo más alto de los gigantes? Mira, el Mogote debe tener, tiene 2.370 metros aproximadamente, es el punto más alto, la segunda altitud es el Mogote que está al lado porque son dos, dos unos al lado del otro, y después tenemos el Cerro de la Cruz que es emblemático, ¿no? Que tiene 2.200. Pero desde el Mogote, si nos paráramos mirando hacia el norte, tenemos todo lo que es hacia el norte de Córdoba, Pampa de Olaven, todo ese sector, y las cumbres de Gaspar, que es la continuación de las Sierras Grandes. A 180 grados hacia atrás, hacia el sur, si tenemos un día muy bueno, despejado, bien diáfano, que a veces nos regala el clima, por ejemplo, en esta época, podemos alcanzar a ver la cumbre más alta de Córdoba, el techo, ¿no? Nuestra casa, donde tenemos nuestro refugio que es el Champaqui. Hacia el oeste, hacia la zona de, tras la sierra, se puede ver todo lo que es el Valle de Salsacate y los volcanes de Pocho, que es otro de los destinos que nosotros hacemos, que pensamos, de hecho, tener algún vivo con volcanes de Pocho, ya que es un lugar increíble. Exactamente. Y para el lado oeste del naciente, dirían los serranos, tenemos, bueno, el lago San Roque, Carlos Paz, podemos ver parte de las Sierras Chicas y de hecho, se puede ver Córdoba y demás, ¿no? Hasta Alta Gracia inclusive. O sea que tenemos un 360 increíble, pudiendo ver también Pampas de la zona de San Luis, digamos, Valle de San Luis y parte de La Rioja desde ahí arriba. Exacto, con una vista, digamos, con una posibilidad de vista óptima, se ve eso. Ahí mencionaste un poco lo que es la ruta de acceso principal a los gigantes, ¿no es cierto? Que normalmente ¿qué hacemos? Nos juntamos desde Córdoba por autopista Ruta Carlos Paz, pasamos la localidad de Tanti y ahí empieza el ascenso del camino de Ripio que nos lleva a los gigantes, camino que continúa hacia el Valle de Trasla Sierra que baja a Taninga, la zona norte del Valle de Trasla Sierra. Eso también para darle un poquito ahí a quien se aventura a ir y quiere saber cómo llegar, bueno, esa información está obviamente en la web, lo tenemos todo, lo pueden ver o lo pueden conseguir. Así que bueno, ahora me gustaría que hagamos un poquito, sí, perdón, me ibas a decir algo. No, no, es que le digo hay muchos conectados, bueno, saludarlos a todos, gracias por estar ahí, leemos los mensajes, la idea que por ahí nuestros compañeros que están parte de la staff, que nos está escuchando, ellos por ahí si ustedes tienen alguna consulta y la van escribiendo, ellos se lo van a responder también por escrito, cosa que nosotros no nos distraigamos en leer y tratar de contestar las consultas, ¿no? Hay saludos de todos, los saludos, ahí nos están mandando muchos saludos, así que bueno, quería aclarar eso, César. Perfecto, perfecto, sí, saludar a todos los que nos están viendo, a los compañeros de equipo que van a estar ahí asistiendo y que está muy bueno también, no es que no podamos leer nosotros mientras hablamos, pero está bueno el... Pero viste, uno se tiene que acercar así y generar movimiento de cabeza, tratando de leer, me tendría que poner las gafas ya para leer, trato de estar más natural. Podríamos llegar a asustar a alguien así si nos acercamos de golpe a la cámara, tal vez. Seguramente. Te iba a pedir, te iba a preguntar y te iba a pedir que arranquemos haciendo un poquito de historia ya desde lo recorrido, desde Alto Rumbo en la zona de los Gigantes, primera etapa de Alto Rumbo de la que yo todavía no formaba parte, así que me va a nutrir mucho a mí también saber, digamos, los inicios, las primeras salidas que hicimos a Gigantes, por qué se eligió el destino, cómo fueron esas primeras llegadas a caminar los Gigantes, a la actividad que se hacía para que después podamos contar también un poco qué es lo que hoy estamos haciendo. Buenísimo. Mira, nosotros después que arrancamos en el Champa, pasaron un par de años y empezamos a tener necesidad de nuevos destinos en Córdoba, la gente también quería ver esto de un poquito de cuerdas, a ver si podemos hacer alguna escaladita y demás, entonces empezamos a pensar, aunque ya lo conocíamos, empezamos a pensar los Gigantes como un destino para poder llevar a público en general y que haga sus primeras armas, no solo en conocer ese bello laberinto de roca y pequeños valles y todo, una zona muy intrínseca de valles, sino también hacer una iniciación de cuerdas. No recuerdo exacto la fecha, yo soy bastante desmemoriado, pero en el año, no sé, empezamos a pensar en hacer la primera salida y bueno, allá nos aventuramos, uno ya conocía, como lo dije anteriormente, pero dijimos, bueno, hagamos una buena travesía desde las altas cumbres, empecemos de esa forma, travesía de las altas cumbres cruzando toda la Pampa de Achala hacia el norte, digamos, desde la zona de la posta pasando el parador del Cóndor, nos bajamos en un colectivo, recuerdo, de línea, en esa época, nos bajamos en la ruta con las mochilas cargadas con 15, 20 kilos, recuerdo, un grupo, éramos un par de guías y un grupo de clientes y empezamos a cruzar esa hermosa Pampa que al principio nos resultó alucinante, tocando la escuela Padre Liqueño, una famosa escuela rural que se encuentra enclavada en esa región y bueno, empezamos a caminar, pasaban las horas y era muy lindo el pastizal, hermoso, pero ya los clientes venían con 20 kilos, se empezaban a cansar, empezaba a atardecer, pasaron 5, 6, 7, 8 horas y nunca llegábamos a los gigantes hasta que bueno, ya con las últimas horas del día pudimos llegar al Mogote, al refugio de Nores Martínez que está justo al pie del último tramo de escalada del cerro y ya los clientes agotadísimos con una desesperación por subir a la cumbre les dije no, por seguridad este horario ya y como estamos cansados no vamos a subir así que descendimos al valle de los refugios y armamos unas carpas tipo 10 y media de la noche armamos un campamento entre al lado del refugio del refugio de Carlos Paz así que agotadísimos bueno y el día siguiente fue otro cantar tuvimos un buen clima y pudimos hacer las actividades programadas pero de esa forma arrancamos por ahí en experiencia pensamos que iba a ser algo más agradable y bueno fue la devolución en ese momento fue muy lindo pero pateamos mucho pastizal no sé si da para hacerlo ahí y bueno y ahí empezamos a cambiar el circuito y hacerlo un poquito más tradicional entrando desde Tanti por este camino que vos mencionabas llegando a la zona de la base y bueno inicialmente hacíamos la jornada inclusive también con mochilas y portándonos nuestras cosas hasta hasta el refugio del andino Carlos Paz que nos alojábamos ahí a veces en carpa a veces en el refugio como primer día por el sendero norte posteriormente el día 2 hacíamos todo el recorrido de Mogote Cerro La Cluz pasamos por el goril y todos los puntos atractivos volvíamos a pernoctuar el refugio y al tercer día hacíamos actividades de cuerda esa fue la segunda instancia en Los Gigantes no contentos con eso queríamos seguir mejorando y después bueno ya hacíamos un campamento sobre la zona del barge de Los Lisos entrando por la ruta este cerca de la cueva y haciendo los ríos subterráneos muy bonitos la cueva de Bucerrabich recorrido por el Valle de Los Lisos una noche de campamento otra noche de refugio y así fuimos probando 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 hasta perdiéndonos en el lugar a veces ya que no era nuestra casa inicial lo conocimos pero no tan bien como el Champaqui y así fuimos evolucionando mejorando buscando mejores rutas de iniciación en la escalada diferentes paredes hasta que bueno llegamos a lo que fue para nosotros el ideal que después hablaremos como el circuito y la travesía que hacemos hoy nosotros en gigantes perfecto está bueno y ahí qué importante que es el dato que la diversidad de circuitos y de posibilidad de tanta dinámica que tienen los gigantes pero siempre atravesado por su morfología por la verticalidad que tiene una gran historia relacionada la historia en sí de los gigantes se escribe desde la actividad de cuerda que mencionaste desde la escalada tenemos la historia de todos los pioneros de los clubes de Córdoba tanto el club andino Córdoba como el Carlos Paz digamos donde en su momento no vamos a dar todos los nombres porque salía y no vamos a dejar nadie afuera pero hay tanta gente que ha sido parte de la historia del montañismo nacional e internacional y que salió desde Córdoba que sus primeros pasos lo hizo en el Cerro de la Cruz en el Tío en los lugares de las paredes más largas de las rutas más largas de escalada en los gigantes y como esto lo atraviesa con lo que mencionaste también con el tema con la historia de los refugios y de cómo se conformó esta vinculación ahí con los propietarios nombraste el refugio de los Nores el refugio de los Nores para quien no conoce la familia todas esas tierras pertenecían a la familia Nores Martínez tienen un refugio que sigue siendo que es de la propiedad pero ellos de poco posterior donan una extensión de tierra colindante al refugio de ellos donde está el Aurelio Castelli que es del Club Andino Córdoba el Rafael Juárez que es de del Club Andino Carlos Pax exactamente vos no sé si te recordás más o menos la fecha de que se hicieron los clubes mira el primer Club Andino fue el de el Club Andino Córdoba que fue en 1960 y Chirola 60 63 por ahí fue la fundación después el Carlos Paz no sé si en el 75 o en el 85 pero llevan muchísimos años desde que se fundaron y lo que fue crear esos refugios en ese lugar llevar las cosas en mochilas bueno lo que fue los que fundadores nosotros tenemos por ahí más relación con la gente del Club Andino Carlos Paz que fueron instructores nuestros Eber Rolo Quique y bueno ellos nos cuentan las anécdotas Mario Carletti bueno ellos nos cuentan anécdotas desde ese momento esa piedra fundacional que pusieron y como la remaron de abajo y llevaban las cosas es increíble una historia ahora da para largo ponerse a hablar de eso pero está bueno que el que le interese se pueda poner investigar y después buscarlo y entender un poco más de esta historia de los refugios Sí además eso a la vez para mí también da lugar a una de las fotos más interesantes que yo encuentro de compartir y de mostrar con quien va por primera vez a los gigantes que es el resultado de la conservación digamos de esa parte de los gigantes esa quebrada de los refugios que al los propietarios cederlos a los clubes se hizo la clausura y ahí nuestro amigo y también digamos a quien seguimos en la parte ambiental Daniel Renningson empezó hace 15 años la restauración de lo que es realmente lo que debería ser el paisaje de la Sierra Grande de Córdoba y que ni siquiera los cordobeses lo hemos visto estamos acostumbrados a caminar con un pastizal hasta la cintura con tabaquillo de 10, 15 metros que que antagónico que es también esto de lo que hablamos hace un rato de cuál es la vista desde lo más alto de los gigantes y girando 45 grados la vista nada más podemos ver hacia el este debajo del Cerro de la Cruz o el Valle de los Lisos lo que fue alguna vez la explotación minera la extracción de Wolframio sus piletas de no de Wolframio no me estoy equivocando de destino me fue me fue por lo escondido se me mezclo ahí porque no nos tenemos que hacer los historiadores nosotros no es lo nuestro fíjate que Kike gracias Kike 1954 nos dice Club Andino Córdoba muy bien muy bien la erramos por 9 años si lo tenemos el Kike ahí que vergüenza estar hablando nosotros de historias ahí lo tenemos a Sarmiento que también nos dice el 86 87 Carlos Paz muy bien muy bien gracias por el aporte ahí Kike ahí estuvimos acertado pero bueno yo lo que siempre hago mención y lo que más me llena poder caminar esos senderos y mostrarlo es justamente esa foto es decir lo que tiene amenaza a lo que es el recurso natural y paisajístico las explotaciones mineras en la zona y el contraste con el lugar mejor restaurado o no conservado porque si vemos fotos que hay una comparación muy linda de la zona de los refugios hace 16 años atrás antes que se clausurara que era totalmente pelado igual que el resto de los campos a lo que es hoy bueno que también estamos ya hablaremos en otro momento trabajando y tratando de aportar a que eso se replique en otras zonas de Córdoba en nuestra zona en el Champaqui no es cierto la importancia de de la conservación en las tierras eso creo que es una foto que nos da esa zona muy 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 valiosa ¿no? tal cual tal cual Daniel Renison bueno en el año 97 fue cuando arrancó con esto de la restauración de tabaquillos y demás y es lo que nosotros bueno queremos intentar en la zona nuestra donde tenemos nuestra casa y nuestro refugio en el Champa con esto de la restauración del lugar bueno algo también importante de gigantes antes de seguir hablando por ahí del circuito es un poco la parte la parte cultural y histórica que tiene el lugar ¿no? porque cuando hablamos de que llegamos en auto hasta la base la zona de la rotonda ahí tenemos una iglesia Nuestra Señora del Valle desde el año 1868 yo tiro fecha y por ahí después corrijan pero no van a corregir no te da problema un albergue al lado y y ese lugar donde pasaba Francisco ¿no? los franciscanos con el cura brochero era una iglesia franciscana de esa época y ahí paraban en esta famosa caballeta brocheriana cuando iban desde Córdoba hasta Cura Brochero o sea tiene mucho de historia hay dos puestos también de muchísimos años la familia Pedernera que también lo visitaron muchísima gente importante a nivel cultural y político de la época y o la familia Bazán que Doña Felipa bueno el marido acompañaba a los escaladores en esa época y Doña Felipa hoy es la que nos da la contención en el alojamiento donde dejamos nuestras cosas nos sentimos como en casa en el lugar donde generalmente cuando ingresamos por el sendero norte hacemos el registro para entrar a la reserva hídrica el registro de pasajeros que hoy exige la agencia la agencia cordoturismo y la agencia cordoambiente y donde tan cálidamente nos recibe con un fuerte abrazo nos bendice para poder disfrutar de los días que nos esperan y después a la vuelta nos recibe con esas empanadas que siempre les pedimos y donde hacemos el cierre de nuestras travesías por los gigantes un afecto enorme a esos pobladores del lugar que siempre nos reciben con los brazos abiertos y lo lindo esto como en la zona nuestra del Champa también de vincularnos con la gente local con los nativos con los que vivieron la historia no se la contaron ellos realmente la vivieron generación en generación si no ahí me transportaste al folclore que tiene digamos los ingresos y la calidad de la gente del lugar y una algo que yo todavía mira que son años yendo y no puedo resolver todavía es cuál es la mejor empanada creo que llevo más comida empanada de la doña Felipa que de la rotonda pero pero realmente creo que es uno de los atractivos que tiene gigante sé de gente que no hace digamos por ahí que todavía no incursiona en la actividad del trekking o de la escalada pero sin embargo tiene el paseo o el objetivo de llegar hasta la zona de inicio de los senderos a los puestos justamente porque el atractivo es ir a comer empanadas a los gigantes ¿no? es un clásico también de mucha gente realmente mucha historia lo que ha significado bueno ese camino en la unión y en la historia de la conexión de los valles ¿no? tengamos en cuenta que antes que se hiciera el camino de la ruta nueva de las altas cumbres ese era el camino original que unía el valle tras la sierra que es el recorrido que hoy todavía hace el colectivo de línea que va que nos dejan gigantes si queremos ir en colectivo sigue hasta Villa Dolores pensarlo hoy al día de hoy ir de Córdoba a Villa Dolores por esa ruta en colectivo creo que son como no sé si 6 horas o 8 horas una cosa de loco cuando por la ruta de las altas cumbres son 3 horas nada más y bueno pero la importancia también de ese circuito para los pueblos y las postas las familias que viven en esa zona bueno es muy rico históricamente y culturalmente también como todas nuestras sierras pero bueno también es para hacer todo un capítulo así bueno ahí veo que siguen con las empanadas la gente sigue diciendo sí las mejores empanadas bueno ese sendero el sendero norte que en realidad uno de los que más usamos nosotros que sale desde lo de Felipa fue está muy marcado y se mantuvo muchísimos años la gente que hacía la restauración cuando iban a sembrar los tabaquillos usaban todo ese sendero entonces está muy marcado y es uno de los accesos que hoy tenemos a la zona digamos solo uno dejando el vehículo paga el estacionamiento en el lugar y es un acceso libre porque hay otras rutas donde tenés un canon que pagar y no vamos a entrar por ahí en discordia con otros lugares que hoy están queriendo ser privados no nos vamos a poner con ese tema ahora pero digo era uno de los lugares que muchos lo usan también por eso porque por ese lado uno podía acceder de forma libre no tenías que pagar el derecho de paso por un lugar privado sí, tal cual simplemente mencionar por ahí que consideramos patrimonio cultural y de la historia de la escalada de la zona y después cada uno nos vamos a generar esa polémica la importancia de esa zona de la base también en una actividad para la gente credente en lo que es el cruce brocheriano caballo que sale desde la plaza San Martín de Córdoba y es parada obligada hay también la zona de los puestos para la cabalgata brocheriana un evento anual que cada vez no sé los números no conozco nunca he participado pero sé que es muchísima gente la que hace la peregrinación que hacía el cura brochero por esa zona y también es un evento que creo que es digno de mencionar uno de los grandes atractivos de la zona sí y por qué por qué le dicen los gigantes al lugar me estoy preguntando vos me contestás esa pregunta muy bien sí tenemos ahí un perfil cuando arrancamos el sendero norte pero en realidad si nosotros pasa claro muy parecido muy parecido vos también lo podías hacer el perfil o no durmiendo la siesta exactamente cuando arrancamos la pampilla que salimos de casas nuevas tenemos ese perfil y si en vez de detenernos para ingresar al macizo siguiéramos la ruta una vez que cruzamos el puente que ganamos un poquito de altura después del río es uno de los puntos de los miradores donde mejor se ve el perfil como horizonte del macizo de los gigantes y podemos encontrar la forma de un gigante recostado mirando el cielo ¿no es cierto? donde como mencionaste el emblema de los gigantes que es el cerro de la cruz sería la nariz del gigante la zona más alta donde están los mogotes serían las manos tal vez en el pecho en forma de descanso y hacia donde va perdiendo a altura hacia el noroeste sería la parte de las piernas del gigante o los gigantes recostados sobre el macizo no sé no sé si estoy todo en lo correcto no, no pero muy bien por lo menos la que todos conocemos de así cerro la cruz y me veo ahí parado frente a esa pared de 120 metros tratando de elegir cuál de las rutas ascender ¿no? desde rutitas de escuela donde uno puede dar los primeros pasos hasta allá algunas cosas bastante más técnicas hechos por estos grandes dinosaurios que alguno nos está viendo en este momento ¿no? ¿qué momento ese cuando uno está parado ahí? ¿qué sensaciones? Sí yo creo que yo al día de hoy pararse enfrente ya sea que llegues desde el este o lo que es bajar desde la zona de los refugios hacia hacia el cerro de la cruz esa pared digamos creo que es una foto que ha viajado por todo el mundo que es imposible no reconocer a quien ya ha puesto un poquito de ojo en el mundo de la escalada sabe reconocer esa pared el emblema del escudo del club andino Córdoba es esa pared oeste del cerro de la cruz y esa referencia que decís vos no y que por ahí está en discusión o en charla todo el tema de lo que ha avanzado la escalada y la escalada deportiva y ahí nos encontramos con esto que suele suceder de la graduación y que hoy se compite mucho y vamos a esas rutas hechas por los pioneros donde las chapas no estaban tan cerca y donde los clavos ya están viejitos y ver eso es muy importante para entender de dónde viene con vos en esas paredes y vos decís che esta no era tan fácil como decían claro quién graduó esto hace 30 40 años atrás era qué fuerte que era tal cual tal cual realmente es una de las de las realizaciones que uno siente digamos por ejemplo lo que son los primeros pasos en el deporte en sí de la escalada en vertical encadenar aunque sea el hiedro chico digamos un multilargo de Córdoba de los pocos que tenemos en Córdoba hay un par ahí en la zona de los gigantes y no mucho más porque tenemos muy buena escalada deportiva porque tenemos muy buena roca en Córdoba pero no tenemos grandes paredes digamos la más larga la ruta escalable que tenemos en Córdoba justamente en el Cerro de la Cruz el hiedro chico que es una ruta en total de 110 metros si no me equivoco con cuatro largos de cuerda que hemos hecho juntos alguna vez siempre tengo ese recuerdo hemos disfrutado muchísimo ahí y bueno y recuerda que también tiene no es cierto lo que un poco modo de chiste se denomina el ascenso fácil que también tiene lo suyo la cuesta de las viejas para subir sin encordarse el camino de las viejas es el que hacemos nosotros y más de más de un cliente que va con nosotros y la pieza dos veces en algunos pasos también tanto para subir al Cerro de la Cruz como hacer el último trámite para subir el mogote que requiere un par de pasitos un tanto más técnicos o más arriesgados que para el que se está iniciando bueno es como un gran desafío para nosotros por ahí ya es algo sencillo pero si nos ponemos del lado de los que recién están empezando bueno es un desafío más que importante por eso está bueno este lugar para hacer los primeros pasos primero unos excelentes circuitos de trekking tenemos si queremos hacer una vuelta completa los gigantes podemos caminar no sé lo podemos hacer en un día o en dos o en tres nosotros siempre recomendamos hacerlo en tres lo hemos probado en todas las instancias pero en tres días como que uno disfruta más podés caminar 7-8 kilómetros por día y hacer una vuelta completa de unos 20 kilómetros depende de las rutas que uno vaya eligiendo hay un montón de senderos podés hacer cajones podés hacer ríos subterráneos cuevas hay cascadas es un lugar es una montaña no no es una montaña es un parque de diversiones ¿no? para hacer montaña desde trekking es peleísmo como hace Juan nuestro compañero escalada tenemos de todo los gigantes realmente es un lugar que no no tiene desperdicio que vale la pena conocerlo que hay que hacerlo o con una empresa y con guía o solo pero bueno es un lugar que Córdoba hay que hay que conocerlo y disfrutarlo de una u otra forma sí, sí además para mí digamos lo maravilloso que tiene es un sector que no es tan grande en superficie pero tiene esa variedad de posibilidades que da como para ir por la cercanía con Córdoba que es donde estoy o las ciudades aledañas digamos de la provincia ir en el día a hacer un trekking o probar una escalada hasta quedarse a acampar o usando los refugios o los servicios que podamos proponer las empresas en dos o tres días o quedarse una semana en la zona y nunca te vas a aburrir porque tenés una variedad de actividades para hacer impresionante y esto de poder hacer de forma segura los primeros contactos con las disciplinas técnicas con los trabajos en cuerda ya sea la progresión la escalada en sí o bueno por ahí quien solamente disfruta a lo mejor hagamos un rappel o hagamos una tirolesa digamos se puede hacer de forma segura con servicios y con asistencia los primeros pasos en la mayoría de las actividades técnicas del montañismo y eso no muchos lugares cuentan con esa posibilidad digamos cercano a una gran ciudad como es Córdoba yo creo que eso es una de las en sí yo siempre digo eso y defiendo mucho eso de Córdoba en sí Córdoba ciudad es decir qué es lo más lindo que tiene Córdoba y que en una hora hora y media estás en lugares como los gigantes como el quebró el condorito que ya vamos a hablar en otro capítulo también digamos y eso nos permite hacer digamos tener la cantidad de gente que hace actividad en la zona ¿no? eso es genial y bueno eso por ahí nos da paso sin duda sin duda y comparto al cielo lo que decís yo es un lugar que no está no tiene las dimensiones o tan gigante como la zona del Champaqui que es más chico pero bueno he tenido experiencias hasta te diría complicadas ¿no? es como un gran laberinto es hermoso para recorrerlo pero también es difícil la orientación ¿no? uno tiene que conocerlo bien y hasta con un GPS a veces si no tenés un buen track lo podés navegar ¿no? porque vos podés tener puntos pero hay tantas quebradas pequeños valles zonas rocosas que es difícil yo me he perdido de hecho en el lugar he pasado alguna noche haciendo un bivac aunque uno no lo crea bueno hay que conocerlo bien en el lugar hay que tener un poquito de experiencia si uno se quiere largar solo si no obviamente hay que recomendarlo hacerlo con alguien que ya conozca un poco más el lugar para poder disfrutarlo si no si no se viene la noche o estas famosas neblinas negras que no tenés visibilidad y bueno está un poquito complicado después tengo un par de anécdotas ahí para contar si tal cual coincido con eso también creo que el que no se ha perdido en los inicios alguna vez en los gigantes porque lo han llevado muchas veces antes sino digamos porque eso tiene la morfología de gigantes a diferencia del resto de la Sierra Grande de Córdoba del sector del Champaqui digamos que son escenarios muy laberínticos muy trabados muy de quebradas divergentes de lugares de paso que si se pone técnico y digamos que si estás haciendo un trekking por la zona y salís de la ruta por la que deberías ir podés encontrarte encerrado en lugares donde no tenés salida y tenés que retomar todo de nuevo realmente tiene ese desafío que es impresionante tiene la climatología que tiene esa sierra que también llegar con altas temperaturas y un día despejado enseguida estás dentro de una cerrazón como se dice en la sierra y te baja muchísimo la temperatura pero bueno no voy a ampliar eso porque me interesó mucho el tema de alguna anécdota de esas interesantes tal vez picantes por ahí primero a ver vamos a contar cómo haríamos hoy nosotros los gigantes digamos cómo sería un tres días dos noches en los gigantes de dónde arrancamos tiempos por qué senderos los hacemos dónde pernoctaríamos querés arrancar con eso dale perfecto perfecto así vamos manejando los tiempos me parece muy bien hoy cómo estamos haciendo la propuesta hoy como siempre tenemos punto de encuentro puede ser en la ciudad de Córdoba para quien viene de fuera de la ciudad de la provincia que no viene en transporte propio primer punto de encuentro puede ser la ciudad de Córdoba si no se puede llegar por sus propios medios ya hasta el punto de inicio de la actividad en la base de los gigantes ya sea por donde entremos la rotonda en casas nuevas en la familia Baza ¿no es cierto? ahí tenemos el refugio Villa Melita que es el que hemos usado en las últimas salidas en la base eso nos permite tener mayor capacidad de alojamiento madures comodidades también el uso de baños que no es menor poder tener un baño físico en los refugios ya que vamos a contar que los refugios de arriba de los clubes andinos no cuentan con baño y bueno ahí tenemos que hacer toda una gestión ¿no es cierto? que siempre hacemos tanto en el sender o como en los refugios de manejo y de impacto de los residuos de todos los residuos de todo lo que generamos del baño también ¿no es cierto? entonces podemos el Villa Melita es un un refugio del club andino Carlos Paz ¿no? que se hizo después que el Rafael Juárez que está arriba que está muy cerquita de la iglesia de la que hablamos ¿verdad? hola ¿sí? sí estamos acá estamos acá perdón estaba con el mate se me cortó a mí me parece la internet de acá bueno ese lugar lo empezamos a usar porque cuando teníamos que llevar muchas cosas de escalada carpas y todo lo que era comestible y demás íbamos con las mochilas muy pesadas y por ahí el público que se iniciaba con nosotros era bastante duro el día uno y transportar todo el equipo y este refugio tiene muchísimas comodidades y podíamos llegar hasta ese lugar en transporte como lo dijiste y dejar todas nuestras cosas ahí después movernos con ciertas libertades y sin peso por todos los circuitos entonces empezamos después de varios ensayos de error de salidas que eran diferentes decidimos hacerlo desde ahí para poder empezar aprovechar al máximo esto de caminar en las sierras livianos y poder hacer actividades de cuerda abajo que hay unas parecitas y unos lugares de escuelas muy bonitos también y desde ahí no tener que portar y transportar todo ese peso que nos generaba mucho desgaste así fue porque decidimos empezar a hacer las dos noches en el refugio del Club Andino Carlos Paz y desde ahí empezar a hacer el resto de los circuitos exactamente a diferencia de aquellas que hicimos las primeras que por ahí alguien está recordando 2015 2016 que fueron donde todavía usábamos los refugios de arriba o hacíamos los campamentos también en la zona alta hoy la dinámica de estar abajo nos permite como decís vos aprovechar el día uno que es más corto porque hasta que llegamos nos regrupamos nos presentamos nos queda menos tiempo para la actividad y ahí por ahí podemos proponer siempre hay una pequeña variable que toma decisiones de acuerdo de acuerdo a la meteorología pero normalmente el primer día podemos hacer la visita a lo que es el Cerro de la Cruz y hacer la cumbre en el Cerro de la Cruz si las condiciones de clima no acompañan dejamos para el último día todo lo que es la actividad de cuerda para ir a la pared escuela hacer una iniciación segura de lo que es probar la escalada lo que es hacer un rappel en cuerda practicar un poco de lo que es equiparse con el equipo de escalada y en el día intermedio hacemos por ahí lo que es la travesía más larga el recorrido de trekking de hacer la vuelta a la zona alta a la zona de los refugios visitar el mogote grande que ahí tenemos variante podemos subir por el sendero por el sendero norte que llegamos desde el norte a la zona de la quebrada de los refugios y el mogote grande y descender por la famosa cuesta Carperro y volver a los refugios está la variante de bajar también por la quebrada del pollito y volver también por la zona desde el cerro de la cruz obviamente estos nombres que vos decís para alguien que no conoce el pollito el perro el gorila el hornito bueno son todas formaciones de la roca y por la erosión que generan esa forma yo decía las primeras veces che la cuesta del perro la cuesta el perro y un día pasé por ahí che ahí está el perro no lo había visto nunca y no hace mucho que lo vi al perro pero bueno son todos lugares icónicos y referentes del lugar cuando uno cuando uno va quiere pasar por el pollito y sacarse la foto quiere ir a ver el gorila la cara del gorila son todos lugares bueno muy referentes de los gigantes tiene unas formaciones y la erosión ha dado esta forma increíble en la zona si tal cual tal cual y bueno podríamos dar algunas referencias si te parece también de acuerdo a la propuesta que nosotros hacemos del circuito en tres días de equipamiento de preparación de cómo aproximarse o cómo prepararse para una salida de los gigantes que le dirías a alguien que no ha ido nunca todavía y que le gustó la idea de lo que estamos contando y a lo mejor se apunta para una próxima salida de los gigantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto a preparación y a equipamiento mira es como los destinos que hacemos nos manejamos acá en Córdoba generalmente manejamos el mismo tipo de equipo en la exigencia nosotros ponemos moderado porque no es fácil porque hay que poner tiene una cierta exigencia física hay un desgaste en lo físico pero lo puede hacer desde 10 65 70 años sin ningún problema de hecho hemos llegado personas más chicas y personas más grandes es la mitad del circuito del Champaqui o sea que lo que se camina por ahí es hasta menos exigente que el Champaqui le ponemos moderado que sería el término que estamos utilizando para en realidad para este tipo de circuitos de riesgo medio para la terminología de la agencia de los circuitos de acá y en equipo uno con un equipo de su casa deportivo tanto igual que en el Champaqui con una buena zapatilla o de trekking una zapatilla deportiva y equipo deportivo buenas camperas y demás va bien las temperaturas varían un montón pero uno haciendo pernocte en el refu y abajo que está a 1800 por ahí las temperaturas no son tan duras como arriba pero cualquiera cualquiera que se tenga buena predisposición y ganas lo puede encarar este desafío y empezar a disfrutar y por el tema de la escalada no se tienen que preocupar porque nosotros proveemos todo el equipo necesario de seguridad y los guías que están en el lugar tienen mucho manejo de grupo en este aspecto y pueden manejar y enseñarle todas las técnicas que vayan a necesitar tanto para un rappel para un top rope o si hacemos alguna pequeña tiroles en el lugar o sea hay que animarse nomás hay que ponerle ganas voluntad de inscribirse y animarse cuando esto arranque ya tenemos lista para todo gigante también es un destino que la gente está con muchas ganas de hacerlo así que bueno estamos solamente esperando que nos suelten las riendas para ir a la montaña y los gigantes vamos a estar pisándolos ahí también si yo creo que si que estamos con muchísimas ganas obviamente respetando la cuarentena y el aislamiento pero cuando digamos tenemos además un grupo creo ahí que quedó justo esos días previo que arrancó posterior a que arrancó la cuarentena nos íbamos a ir a gigantes y importante esto voy a decir que aparte de que para lo que es esta actividad con cuerda lo que es escalada lo que es un poquito lo más técnico que se que se hace un inicio muchas veces por ahí asusta un poquito aclarar siempre primero que no es excludente digamos que no está obligado todo el mundo a intentar escalar o hacer el rappel en la salida pero por otro lado saber que obviamente es 100% seguro porque no van a ser autónomos en ningún momento de estas prácticas no es que van a armar su rappel y van a rappelar solo o que van a escalar con un factor o con una posibilidad de caída siempre es a modo escuela iniciación provisto por nosotros toda la garantía de la seguridad siempre asistido siempre asistido está igual de hecho hemos tenido muchas experiencias con colegios que hacen su viaje hacen parte de su viaje de estudio de la materia vida y la naturaleza que los llevamos y nos quedamos dos días en los gigantes haciendo todos estos recorridos de trekking y le hacemos actividades de cuerda en la base con los mismos docentes y nuestros instructores y guías asistiendo toda la actividad a nivel seguridad y demás hay que despreocuparse con eso tal cual lo que decís está bueno que lo aclares que es una actividad optativa nosotros en eso en todas las actividades somos iguales uno lo hace si realmente tiene ganas si no está la posibilidad de quedarse disfrutar el refugio hasta no hacer la actividad y siempre va a tener alguien ahí que esté con él sí o la ronda alrededor de los que se animan no es cierto que siempre es muy importante la parte social en la escalada digamos siempre obviamente cuando vamos en grupo a escalar la cordada el que escala son en equipos de a dos de a tres y el resto es el aliento desde abajo che vas bien vas por ahí la ronda de mate que veremos como encaramos las rondas de mate al pie de vía con protocolo cada uno se tendrá que llevar su mate en las primeras salidas es parte del equipo que estamos preparando va a haber doce mates para que cada uno tenga el termo sí lo podemos compartir esa esa gran picada que hacemos al pie de la vía cuando tenemos armado todo los rapeles los top y estamos ahí abajo el que no el que no participe en la actividad porque no tiene ganas empieza a cortar un salamín un quesito nos empieza a preparar esa picadita que comemos al pie de la vía que bueno y ahí cabe mencionar también para el folclore el ritual de la noche para los seguidores por ahí del Charlie del Pela del Dani que tanto auguran y adoran esa buena comida que tenemos en Rancho de Luna que estando en el refugio en Villa Melita tenemos la posibilidad también de que muchas veces nos acompañen ellos o si nos ven vamos a ser nosotros los cocineros que tenemos como por ahí siempre tener alguna linda sorpresa en las noches de refugio tal cual tal cual recuerdo ahí al Pela en el refugio Villa Melita con el disco haciendo alguna comidita el disco o a veces algo en la parrilla ha estado ahí hemos podido brindar eso es lo bueno que tiene este lugar que uno puede llegar hasta ahí con un buen servicio brindar lo mismo que hacemos en nuestro refugio en el Rancho de Luna hacerlo ahí en Los Gigantes en ese hermoso refugio del club andino Carlos Paz bueno y ahora que dijiste hay que tirarte la palabra y te recuerdo porque estamos ahí nos están quedando 10 minutos antes que se nos corte la transmisión y me quedo ahí hay una anécdota que estuvo ahí a punta de la lengua de salir y la quiero escuchar quiero que la compartamos ¿no? obviamente lo vamos a hacer cortito porque no nos queda tiempo pero en esto justo cuando me preguntaste de la dificultad o la exigencia bueno nosotros en los programas siempre lo tenemos escrito dificultad moderada estábamos haciendo una hermosa travesía bueno en esa época cuando caminábamos al principio Los Gigantes lo hacíamos con el Ferpa A3 un amigo de la infancia compañero del cole que es guía de la escuela de Carlos Paz bueno fue guía porque tuvo un accidente de montaña y falleció así que tengo tengo los mejores recuerdos de él ahí en Los Gigantes y estábamos con él un personaje de aquellos del Fer de esas personas que no se callan nada y estábamos haciendo en la zona del Valle de los Lisos un pasito para sortear un arroyo una cascadita entonces empezó a subir en la primera persona cuando está subiendo el segundo yo me doy vuelta miro y le digo bueno chicos acá hay un pasito de dificultad es un paso difícil el que vamos a hacer entonces lo tomamos con precaución vamos a tratar de nosotros asegurarlos con la mano para que no tengan problemas y una chica que ya venía muy cansada en el grupo se transformó cara colorada pelo parado y me dijo difícil difícil yo compré algo moderado moderado explotó ya venía muy filtrada y yo me acuerdo que nos miramos con el Fer y dijimos usamos el término equivocado no había forma de consolarla y tratar de explicarle que nos estábamos refiriendo al paso bueno fue muy graciosa una anécdota que quedó en ese grupo después todos nos reíamos en el día final cuando comíamos las empanadas bueno por ahí usar las palabras equivocadas en ese momento que no es lo oportuno saber cómo decir las cosas y a determinadas personas por ahí uno no tiene la lectura del grupo ella venía muy cansada había dado todo y bueno uno puso la palabra difícil y se transformó esa es una de las grandes anécdotas que tuve con él y no con este grupo pero con otro recuerdo bajando de la zona de Cerro La Cruz una noche ya muy tarde que no encontramos la ruta de descenso no la encontramos y decir que uno en esa época tenía todo equipo autónomo íbamos con carpas llevábamos todas nuestras cosas encima así que improvisamos al lado de un arroyo que ni sabíamos cuál era porque realmente nos habíamos perdido íbamos con un grupo grande armamos nuestras carpitas y pasamos la noche ahí al lado del arroyito hicimos nuestra comida y pasamos una experiencia hermosa pero bueno un lindo julepe de aquellos en ese momento éramos guías hacía poquito entonces por ahí no tan experimentados y uno transmitía estas sensaciones hasta de un poquito de inseguridad pero después lo pudimos resolver y bueno lo bueno como siempre decimos uno para ser guía y parte de la experiencia es tener estas situaciones ¿no? perderse encontrarse con gente difícil de trato y uno aprende de esas cuestiones y lo hacen ser un mejor guía en el futuro ¿no? sí tal cual tal cual bueno primero qué lindo el recuerdo de esto que hablábamos al principio ¿no? de por qué lo nombramos a escuela a gigante de estos grandes amigos de montaña que nos ha dado mencionaste al Fer digamos yo no fui un amigo íntimo de él pero lo conocí tuve la posibilidad de guiar con él algún champaqui extremo hicimos alguna salida junto a un tipazo un enamorado de la montaña un muy buen escalador también siempre lo recuerdo muy bien y esto que decir de esa situación que pasaron ¿no? que ese es uno de los grandes desafíos lo que tiene que nos presenta gigante lo que la monada la escalada le llama la trepindanga ¿no? ese pasito que sabés que no hace falta asegurarlo pero que le pusieron una cuerda voy más tranquilo que son pasos yo le veía al Fer cuando íbamos y le decía vamos a montar un top acá y subía tipo gato así sin nada y yo decía Fernando no estábamos dándole que era un loco lindo de la guerra yo decía le pongamos una ganana si esta es una papa y subía tiki 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 y se colgaba ahí ¿no? o hemos bajado con él no sé si era el grupo tuyo pero bajamos del champa y se quedaba tomando mate y se demoraba y habíamos perdido el transfer bueno esas épocas de personajes ¿no? épocas de antaño por ahí un poco más informales donde fuimos formando después bueno la parte profesional y decir cosas que nos podamos permitir y cuando vamos entre nosotros y hoy ya con el grupo manejamos otro estándar de control y de seguridad pero bueno volver a rescatar nos quedan 3 minutos así que podríamos ir aprovechando a saludar a todos a darle las gracias enorme como siempre por vernos por acompañarnos por elegirnos decirle que estamos muy motivados y con muchas ganas de esperarlo de recibirlo quizá vamos a ir a medida que nos autoricen comunicando cuáles van a ser las formas en las que vamos a hacer las primeras salidas las propuestas con todo lo que tenga que ver con con protocolo y con cuidados no es cierto pero que bueno estamos a la expectativa de que sea pronto que arranquemos que se mantengan todos cuidándose en casa que traten de estar en actividad en casa también de hacer algún ejercicio como nosotros pónganse la mochila y hagan un par de estocadas ahí como para que estemos a punto no es cierto y bueno estamos pegándole pegándole fuerte el entrenamiento espero que hayamos estado a la altura este es un lugar que tiene mucho para hablar mucho de historia nosotros humildemente en nuestro lugar y en nuestra experiencia tratamos de transmitir un poco lo que vivimos y como lo sentimos a los gigantes esperemos que les haya gustado y bueno gracias a todos por acompañarnos por siempre estar y seguirnos y como dice César bueno ahí estamos para cuando esto arranque estaremos acá para vernos cara a cara no virtualmente pero bueno por suerte tenemos esta herramienta para estar comunicados más cerca de ustedes gracias César a vos también es un placer sos un hermano para mí en la actividad y en la vida así que nos vemos seguidos generalmente y ahora hace mucho pero estar acá en una charla mano a mano que parece Silvio Rodríguez y Aute los dos pelados dijeron por ahí lo disfruté muchísimo lo disfruté muchísimo de haberlo compartido con vos si Tito comparto totalmente también la verdad que un gustazo por lo menos vernos un poco más también por acá nosotros aparte de poder compartir la experiencia y eso que decías agradecer pedir disculpas si por ahí todavía nos intimida un poco este nuevo formato virtual caminando nos vamos a explotar más y somos más sueltos en el diálogo yo soy un poco duro con las cámaras me pongo un poco como nerviosón pero bueno vos me lo hiciste muy cebadero es como que estuvimos charlando ahí un mano a mano no sé el tiempo saludarlo de acá vamos saludando hasta que nos quedan 30 segundos a mí me pasa lo mismo por ahí lo que más creo que me intimida es el manejo de la tecnología a ver si toco algo mal y lo apago viste nunca digamos hace poco no tenía Instagram hasta hace unos meses atrás es todo nuevo después vamos a hacer vamos a hacer también por Instagram vamos a tocar cerroas pero vamos a hacer volcanes de Pocho vamos a seguir con esta idea de los vivos sobre los de Esti idea de los vivos sobre los de Esti idea de los vivos sobre los de Esti idea de los vivos sobre